Por demasiado avance de la obra, es la justificación que se le dio a unas 240 personas que quedan en el desempleo. Estos trabajaban en la construcción del nuevo hospital de Chinandega, afirma Nilo Salazar de la Confederación de Trabajadores Independientes. Pero están contratando sus contratistas para meter trabajadores subcontratados. O sea, despiden el personal que tienen prácticamente de planta trabajando por el consorcio y vienen y andan contratando a sus contratistas para tener mano de obra subcontratada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso indica que hay trabajo de sobra. Ahora, el trabajo de albañilería es sostentero y están despidiendo albañiles a gente que es del propio Chinandega, que no tienen por qué despedir los que están en su localidad. Tal vez alguien que no es del departamento porque diga que tienen que pagarle viáticos, tienen que pagarle hospedaje y todo. Entonces, tal vez por eso decir, nos vamos a dejar solo los locales. Es que hasta los locales los están preavisando y eso no puede ser posible tampoco. O sea, los chinandeganos en este caso están en su tierra y en su proyecto de su localidad. ¿Por qué los van a tratar de esa manera que los están tratando? Salazar agrega que hay falta de comunicación. Entonces, ¿cómo se va a pronunciar a alguien que no va al terreno a ver realmente qué es lo que está pasando? O sea, se va a pronunciar simplemente, él es un sabio que adivina todo y que todo lo hace. Yo creo que como inspector, como delegado departamental del Ministerio del Trabajo y de Chinandega, debe ser claro, tiene que hacer una inspección, tiene que llamar a los trabajadores, formemos una comisión y vamos a revisar sector por sector para ver cuál es la realidad concreta y resolver este problema. Entonces, pero no lo vemos eso. También miramos nosotros que los trabajadores se han estado demandando, que se han perdido herramientas en la noche, que las dejan ellos ahí y tienen que pagarse las empresas porque no es culpa que se les pierda y hay problemas sobre eso. En el pago de la gente que han ido sacando, en la bonificación no se la están pagando de acuerdo a la producción. Y ahí hay trabajadores que tienen más de un año, 14, 15, 16 meses de estar trabajando ahí y los que han salido les han dado una poca edad de dinero, los que están mal pagando. Noticias 12, Darlen Tellez.